¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de YouTube? Soy TMTL y estamos con un nuevo video para el canal en esta ocasión para hablar de lo que va a ser el siguiente fichaje como universitario, porque si, ya se había estado hablando, Christopher Canchita González va a hacer el nuevo fichaje de la U un nuevo jale para el centenario una nueva pieza muy importante en el mediocampo crema, y ahora la U ficha a un nombre que va a ser Levanse en el torneo peruano un nombre que en la temporada 2013 salió campeón con la U, un nombre que destacó también en el Sporting Cristal y en todos sus pasos como universitario y a lo largo de todo este video vamos a ver qué tan bueno es este nombre en su llegada a la U, qué es lo que le puede aportar a la U tanto dentro como fuera de la cancha es realmente un nombre que hoy en día guarda nivel de selección peruana y nivel para competir internacionalmente y si es que la U está acertando aquí considerando todo el pasado que el jugador tiene con el Sporting Cristal y lo que previamente habría mencionado de la crema, hay que decir algo no deje de ser un fichaje que ciertamente es polémico, pero de que la U se ha nutrido con un nombre que va a ser importante para el mediocampo, una zona en la cual necesita sí o sí incluir un nombre más, es algo que creo la U ha garantizado para toda esta temporada veremos en los mejores momentos de cancha en la U qué es lo que le valió para seguir al fútbol chileno y que ha recibido bastantes temporadas cuál fue su mejor momento con la selección peruana es realmente como dicen muchos un jugador pecho frío y que simplemente no siente la camiseta cómo le fue jugando en el fútbol árabe de la temporada 2022 y por qué es que ha salido este equipo teniendo un final no del todo bueno pero que en este momento lo está dejando en universitario como también todo su paso por la selección peruana ya sea con Ricardo Gareca o Juan Reynoso sin más que decir comencemos pero antes quiero presentarte a mis amigos de películas y series si estás buscando un servicio de streaming de calidad y que te permita acceder a diferentes cuentas de plataformas tales como Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon, entre muchas otras esta era tu opción todo a un excelente precio y buenos descuentos también si quieres acceder al servicio de IPTV que te va a dejar ver las principales ligas del mundo todo al alcance de tu mano tienes el número abajo para que te puedas comunicar con ellos tiene muy buenos descuentos y si haces mi parte también vas a recibir uno muy especial tienes toda la información ahora en la pantalla o también en la descripción del video ahí podrás acceder a todo el contenido y estoy seguro que no te vas a arrepentir ya todo se había hablado en las últimas semanas Christopher Canchita González tenía de todo para hacer nuevo fichaje de la U todas las coordinaciones ya se habían hecho el interés de Alianza Lima no fue algo más que fugaz y lo que la U estaba buscando en su momento era que finalmente se pueda desvincular el equipo al Dalá con miras a la próxima temporada de esa manera la U tendría de todo para poder ficharlo y no tener que pagar nada por la carta transfer pero había una probabilidad de que este equipo por más que no estaba utilizando en cancha en los recientes partidos de todas formas tome alguna especie de intención para tomarlo en cuenta en la próxima temporada algo de por sí obviamente bastante raro pero bueno la posibilidad de todas formas estaba cancha finalmente en la última temporada solo le ha dejado a este equipo 11 partidos con 2 goles y 3 adistencias estadísticas que se podrían decir no son de todo malas considerando la cantidad de partidos que ha tenido pero de por sí no ha tenido ni de cerca el protagonismo que este equipo había estado buscando es lo que hace que pueda desvincularse y llegar a un universitario la novela ha terminado ya todo está muy saneado entre el equipo de Árabe y la representación de cancha para que pueda formar parte de la U otro tema que complicaba un poco la llegada de cancha tienda crema era de que Alianza Lima también había hecho una propuesta llenamente formada por cancha González sin embargo esto no llegó a más puerto debido a que el técnico de Alianza buscó otras opciones y finalmente ya han tenido nuevos nombres para apolar todo el medio campo la U ante la salida de Perro Quispe además de haber sumado una buena cantidad de dinero lo que necesita son nombres de peso o que al menos en el torneo peruano sea una garantía de que algo van a aportar y cancha es mucho más que eso es un nombre que en el torneo peruano siempre llegó a destacar tanto con la U como con Sporting Cristal eso no podemos decir absolutamente nada y creo que no se puede poner en discusión incluso con Cristal entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana también llegó a destacar en la Copa Libertadores del 2014 como universitario por más que hecha campaña de la U fue totalmente mala cancha fue de los nombres que más llegó a destacar en una caída de equipo crema entre la temporada 2019 y 2022 aparte de haber sumado un título nacional jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana entre eso tuvo 96 partidos con 33 goles mientras que su paso por la U fue uno muy distinto se lo cambió en la temporada 2013 aparte de haber jugado Copa Libertadores y Copa Sudamericana tuvo 102 partidos con 17 goles un cancha que debutó para llegar a la temporada 2012 bastante joven y para 2015 ya iría sus primeros pasos en el fútbol extranjero exactamente en el Colo Colo donde llegó a sumar 17 partidos Di volvió al fútbol peruano en la arte final de 2016 para descender con la Universidad de Sarvallejo jugó apenas 12 partidos sin ningún gol y Di más se mantuvo jugando en Chile entre 2016 y 2017 temporadas en las cuales aparte de una lesión y poco protagonismo en la selección peruana apenas llegó a sumar 14 partidos con un gol se podría considerar por lejos el primer momento de la carrera de cancha González de ahí llegó al Sport Rosario en la temporada 2018 donde apenas jugó todo el torneo de apertura en el que Usura fichó por Melgar pero con Rosario llegó a sumar 19 partidos con 3 goles y con Melgar con quien hizo una buena temporada en el tiempo en el cual estuvo y estuvo cerca de poder ser campeón tuvo 13 partidos con 4 goles de ahí ha sido todo su paso por Sporting Cristal y terminó jugando en el equipo Aldala de la Liga de Arabia Saudita tuvo un 3 en 36 partidos con apenas 6 goles y si hablamos de lo que fue su paso por Sporting Cristal no cabe dudas que fue un mejor momento de Canchita González sobre todo en la temporada 2021 fue donde más llegó a destacar e incluso pudo haber sido campeón nacional pero bueno Cancha fue de esos nombres en Cristal y llegó a marcar una diferencia estamos viendo que se ganó rápidamente el cariño del hincha rimense y su rendimiento fue tan bueno que a partir de 2019 Gareca lo volvería a convocar para la selección peruana manteniéndolo hasta todo el final de su periodo que sería por allá de junio del 2022 Cancha será muy tomado en cuenta por la selección y también por el equipo Crema quien aún recordaba sus buenos momentos con la U sobre todo por allá de la temporada 2013 junto con Alexi Gómez y otros jugadores más tendría una temporada de ensueño y fue de los que más llegó a destacar se quería para dos temporadas más pero bueno no eran en líneas generales años buenos para la U pero Cancha era de esos nombres que siempre estaba luchando para ser los mejores jugadores de la U finalmente saldría al fútbol el extranjero y ese es donde su carrera exactamente se llegaría a estancar no llegó a destacar más allá de eso y eso creo yo que es una verdad no tenemos por qué tapar el sol con un dedo con la selección llegó a destacar incluso fue subcampeón de la Copa América del 2019 en la cual Perú tuvo una muy pero muy buena participación de ahí más Gareca siempre lo mantuvo como un nombre importante o al menos un buen recambio en aquellas eliminatoras rumbo a Qatar 2022 incluyó un segundo titular en algunos partidos pero sin haber tenido mucho brillo de todas formas Cancha era un nombre siempre utilizado en la selección peruana y por algo no podíamos tapar de que tenía cierto nivel es ahí donde sale ya el fútbol agrave en 2022 y tuvo temporadas a decir verdad no muy buenas en 2022 tuvo 27 partidos con apenas 4 goles y en la temporada del 2023 tuvo una temporada realmente mala apenas 9 partidos con 2 goles todo si consideramos lo que ha jugado apenas ese año entre lo que va el 2024 ha tenido muy pocos partidos pero bueno no podemos hablar mucho de apenas 13 días del año Cancha en realidad no ha tenido una buena atribuidad con ese equipo suede estadísticas aunque no son del todo malas obviamente no son las mejores y por algo es que va a volver al fútbol peruano creo que tampoco para satanizar mucho este regreso Cancha para el torneo local es un jugador que va a llegar a portar con Cristal lo demostró y creo que no hay ninguna duda de ello pero hay aquí el gran problema todos los hinchas de la U recuerdan que por Cristal tuvo un buen paso pero también hay muchas cosas acerca de qué era lo que él pensaba de la U y un muy posible regreso el hincha crema siempre lo buscaba de hecho siempre vio en él una oportunidad para tener un gran jugador de regreso en la casa y por más que hubiera diferentes sondeos siempre renovó Cristal y siempre los tuvo como prioridad algo que si verdad no es muy juzgable quizá tenía una cantidad de dinero muy diferente a la de la U por aquellos años pero hoy en día el panorama es muy distinto tanto así de que la U puede fichar a cancha en estos momentos aún así lo que él mencionaba es que por más que tiene una enorme agreditud con la U y que siempre tenía un buen recuerdo de aquellas buenas temporadas había agarrado un gran cariño por Cristal y su nuevo agradecimiento y presente estaba siempre depositado ahí en otras palabras por más que lo le portaba y le agradecía por haberlo formado como futbolista su presente estaba en Cristal y ya decide que muchas veces ha querido dedicar diferentes mensajes a este equipo eso es algo que si bien es cierto no se puede tapar y de hecho cancha lo repitió bastantes veces la U en estos momentos tiene que empezar totalmente en frío y pensarle que si yo pero quispe sea un nombre de diferencia y de mucha diferencia para el torneo peruano y en plano internacional y es necesario que la U busque jugadores con un perfil similar de hecho cancha no es ni de cerca en nivel de pero quispe a menos en cuanto perfil y estilo de juego son ciertamente distintos pero cancha es un mediocampista mucho más ofensivo que se aboca mucho más al ataque tiene buenas estadísticas en el torneo peruano demostró tener gol demostró tener pase de gol y sobre todo aporta mucho en el medio te podría decir en cuanto a estadísticas y sobre todo rendimiento es ligeramente más que Jairo Concha aunque por actualidad y sobre todo por la historia y la proyección que tiene Jairo por ahí que se podría decir que la ex alianza guarda un mejor perfil pero en cuanto a garantía a menos tener estadísticas para aportarle realmente ese mediocampo canchita gonzález es un hombre que va a aportar algo además buena parte del plantel de la U ya jugó muchos partidos en la selección peruana con canchita ya sea el caso Aldo Corzo Andy Polo Edison Flores entre otros y lo que más le importa a la U en este momento es tener un nombre que realmente le pueda sumar química al equipo que le aporte estadísticas que le dé cierta garantía el medio el año pasado fue lo más importante claramente porque ahí estaba Pedro Quispe pero ahora lo que se necesita es un hombre que en ese medio te aporta una garantía y en el torneo peruano realmente no encuentro otro que te pueda menos garantizar una buena cantidad de goles que no sea canchita gonzález de ahí más todo el pasado con el Sporting Cristal si bien es cierto es algo que está en la obligación de tener que redimirse ahora que va a aportar y va a estar en el año más importante de la historia y el año como el de Centenario y que tiene la posibilidad de ser bien campeón tiene que hacerlo rápidamente recordemos algo Cristal no es el clásico rival de la U Cristal no es el rival de la U en toda la historia es simplemente un equipo más un equipo competitivo un muy buen equipo un buen rival para todo el torneo pero nada más que ello Tinto Ferri y se basare totalmente en cuanto a la rivalidad de la U y Alianza Cristal puede ser que ciertamente importe pero no está a ese nivel de rivalidad así que como digo hay que pensar en frío el pasado de Cancha con Cristal fue bueno y creo que hay que quedarnos con eso que destacó en el torneo peruano Libertadores Sudamericana fue importante en el equipo rimense y por qué no pensar que ese mismo grado de relevancia puede llegar a tenerlo en la U porque tiene que trabajar en ello y renovar ese confés con el hincha crema a partir de ahora Cancha fue muy recordado no en su momento y tiene la oportunidad de describir un nuevo recuerdo a partir de estos momentos pero va a depender totalmente de él en cuanto a nivel con la selección peruana ha tenido un hotel de 47 partidos con apenas 3 goles un promedio bajo pero bueno lo que importa es que siempre ha estado aparente en la selección y el nivel de rosa internacional también lo ha tenido en cuanto a su palmarés es bastante bueno ha ganado dos títulos nacionales con Cristal y en la U en la temporada 2020 y la temporada 2013 un torneo de apertura con el Colo Colo Supercopa de Chile con el mismo equipo la primera división en la temporada 2017 el clausura con Belgar la apertura con Cristal y una copa bicentenario como digo si la opción está y sobre todo no tienes que pagar una buena cantidad de dinero la U tiene que aprovechar lo más pronto posible pensar con la cabeza fría y bueno lo que pasó en el pasado ya está ahora Cancha tiene la obligación de escribir nuevamente una historia muy buena con la U llegando al centenario y sabiendo que en el medio va a ser un nombre relevante y que va a tener una buena cantidad de minutos que más que simplemente quedarnos con ellos y pensarle de Cancha va a ser un nombre que algo le va a aportar a la U es una garantía que en este momento tenemos que empezar a analizar y bueno si en algún momento él fue feliz con un equipo grande porque finalmente no volver a hacerlo eso ha sido todo por esta ocasión espero que el video te haya gustado si fue así por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así con una pequeña parte de la gente que de mis videos lo hace por lo que si te suscribes se apoya bastante estuve en el canal en crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas dale like en el video compártelo para poder llegar a más gente como también puedes acelerarme en mis redes sociales siguiéndome en Instagram y en Twitter para estar mucho más en contacto tienen los links fijados en la descripción o comentario fijado sin más que decir soy TMTails yo me despido y chao